Bienvenidos al canal Otra Vez Hoy le vamos a agregar un cooler a una tarjeta gráfica Las tarjetas gráficas que no traen cooler ni anticipador, se dice que son de disipación pasiva, y al pasar a ponerle un cooler van a tener disipación activa Lo que vamos a necesitar es un cooler, obviamente, de acuerdo a las medidas del disipado. Si este cooler fuese más grande, tal vez no entraría o sería muy incómodo quedaría afuera, podría igual funcionar pero por suerte me encontré este que más o menos tiene una medida adecuada lo que voy a usar para sujetarlo en este caso son unos tornillos voy a poner sólo dos cruzados uno por aquí y uno por aquí ya antes le había cambiado este cable porque este cooler traía un conector molex y por ahí tenía este cable que no lo usaba lo cambié y lo soldé y ahí queda no se cae y ahora vamos a ver qué tal funciona vamos a colocar la gráfica y y y y y y Y a prender. Los oscuros andan. Y a prender. Y a prender. Perfecto. Bueno, hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.